Y recordad que estamos haciendo que en cada vídeo de las filtraciones si el vídeo llega a 50 likes y todo el mundo que está viendo este vídeo y no está suscrito se suscribe Regalaré una tarjeta de 5 euros para que el más rápido se compre un pase de batalla de Clash of Clans En el anterior nos quedamos a 43, estuvimos muy cerca así que venga chavales bajad, dadle a like y suscribíos porque lo vamos a conseguir Confío que en este vídeo lo vamos a conseguir ¿Qué vamos a hacer hoy? Han filtrado la catapulta, la nueva defensa, lo veríais ayer, la filtraron ayer Pero yo dije en el anterior vídeo que ahí aún no había salido como funcionaba y tal Yo dije porque se veía mal y tal, era una filtración que podía ser un cañón de hielo Hemos visto que es una catapulta, os voy a enseñar como funciona y además han filtrado una nueva tropa El Yeti, que aquí tenéis la miniatura de mi vídeo anterior Veis que puse el Yeti, lo veía venir chavales, no dije nada porque sinceramente era una... Era tirarme a la piscina básicamente porque nadie había dicho nada sobre el Yeti Pero llevaba mucho tiempo hablándose durante... desde hace muchísimo que se iba hablando de que iba a introducir el Yeti y no sé qué Y dije pues lo voy a meter por si acaso, chavales, he acertado dos o tres días antes de que se filtrase Me parece una colada y bueno, por eso espero vuestro like Ahora sí que sí, vamos a pasar con los vídeos que se han filtrado Este vídeo lo he sacado del canal de Álvaro845 así que lo tendréis en la descripción Y bueno, pues vamos a empezar a comentarlo por aquí Vemos que habíamos visto ahí las catapultas que no las pude enseñar en el anterior vídeo Así que en este vamos a ver cómo las defienden también mientras ataca con el Yeti Y como veis va a mejorar el cuartel, le salen ahí los Yetis Que ya os he dicho que puse en la anterior miniatura Así es como quedará el cuartel y vamos a ver cómo son en ataque Si miramos las estadísticas vemos en la imagen que el Yeti tiene como unas bolitas así moradas Que aquí llama mini Yetis Que por lo que he estado viendo son como... ¿Cómo se llaman estas? Las magdalenas del Clash Royale que se llaman Espíritus de Fuego Que van ahí a saco y se lanzan y quitan vida pero se suicidan Pues lo mismo pero además solo van a por las defensas, ¿vale? Aquí veis que está mirando todos los niveles Bueno, eso lo podéis mirar en su canal Pero tampoco vamos a mirar aquí todas las estadísticas Porque básicamente pueden ir cambiando Si ven que está demasiado chetao o demasiado bajo Aquí ya podemos ver los cuarteles Están muy guapos, tienen ahí sus hielitos por ahí Si os fijáis arriba están como encarcelados los mini Yetis ahí Un poco oscuro todo pero bueno Ellos sabrán lo que hacen con esos mini Yetis Y aquí ya empezamos con el ataque Recordad que si no habéis visto el héroe filtrado Que todavía no ha salido en los Sneak Peaks Lo tenéis en el vídeo anterior, ¿vale? Tenéis cómo será el nuevo héroe Y bueno, pues aquí vemos que ataca con todo Yetis A ver, obviamente no va a hacer mucha cosa Porque es como si pillas y atacas con todo Peaks Los Peaks están llenados pero no vas a ganar con todo Peaks Bueno, depende de quién ataques, ¿vale? Pero por lo que vemos están bastante bien Vemos que están ahí las llamitas por ahí lanzándose Contra todas las defensas, las revientan bastante Los Yetis tienen bastante vida O sea que para... O sea, pueden venir bien si planificas los ataques Rollo para alguna cosa puntual Pero obviamente no ataquéis con todo Yetis Porque si no la lleváis bastante clara Ahí tenemos el nuevo aspecto del P.E.K.K.A. Que es que me encanta, está guapísimo Y bueno, vemos que aquí no hace mucha cosa Así que vamos a pasar al siguiente ataque que hace Aquí como vemos tira a la reina arquera Le pone ahí sus sanadoras Y para que no reciba todo el daño Mete ahí tres Yetis Que como veis los Yetis atacan a cualquier cosa Solo son las llamitas las que van a por las defensas Lo cual, bueno, puede venir bastante bien Vemos que cuando van recibiendo daño Al parecer van soltando llamas No es solo cuando mueren Porque yo creía que era que en plan Cuando morían soltaban todas las llamas Pero como veis se están soltando ya algunas Y pueden venir muy bien sobre todo para Por ejemplo, si hay una torre infernal ahí O sea, todo fuera Como la estáis viendo ahí Imagínate que solo tiene un objetivo Pues para que se meta adentro Porque como habéis visto saltan las... Lo que vienen a ser los muros Para atacar a las defensas Pues pueden ir bastante bien para deshacerse de una Lo que pasa es que no sé cuántos Yetis harían falta y tal Pero bueno Tampoco lo veo una tropa súper chetada Sinceramente Con todo el tiempo que hace que nos hagan una tropa Y siendo la última el dragón eléctrico Que está mamadísima Creo que podría haber hecho algo más tocho Pero bueno Eso es lo que hay Y también hemos visto por ahí Vamos a ver ahora Cómo defiende la catapulta Que en el vídeo anterior no lo pudimos ver Como veis va lanzando ahí volardos Al parecer puede atacar aéreo y terrestre No los dos a la vez Es tipo la torre de magos O ataca aéreo o ataca terrestre Y deja al parecer una huella Como si fuera el águila de artillería También deja una huella ahí Que va haciendo daño Y nada Pues esto es el ataque chavales Espero que os haya molado Esta será la nueva tropa Y a ver si filtran ya el nuevo héroe Porque la verdad es que es lo que más me apetece ver Y nada chavales Dejados un like por favor Y suscribiros Que estamos a nada Creo que ahora mismo A cuatro suscriptores De los Mil cincuenta Así que si podéis suscribiros Os lo agradecería mucho Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Chau Chau